¿Cómo la ven amigos? ¿Cómo la ven a este insensato presidente que tenemos? Pues hoy en este día todavía salió irresponsablemente a tirar grilla, a tirar lumbre, a tirar caca a los jueces. Vemos cómo este incendiario sigue escupiendo lumbre, sigue escupiendo lumbre amigos al Poder Judicial. No le bastó lo que pasó el sábado en Estados Unidos que a Donald Trump casi lo asesinan, casi lo quitan la vida por la grilla, por la grilla que los demócratas del partido demócrata tiraron a Trump en los últimos años. Pues salió un loco a hacerse el héroe y a quitarle, a quererle quitar la vida, a aniquilar a los que los demócratas decían que era el cáncer del país. Para los que no saben, en Estados Unidos hay solamente dos, como quien dice, dos partidos políticos, el demócrata y el republicano. Y este último perteneciendo a Donald Trump a este partido republicano que es conservador, que estos están por las empresas, para ayudar a las empresas, para que los países produzcan bienes y para que cada quien se gane el pan de cada día con el sudor de su frente. En cambio, el demócrata, el partido demócrata, el partido que pertenece a Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, pues ellos están por el socialismo, por repartir dinero, por crear dependientes, por hacer la gente floja. Entonces, estos demócratas tiraron por tres años, grilla, y compraron a Donald Trump con Hitler y usted sabe con qué más cosas lo hicieron. Pues salió un loco que se creyó de ellos y a querer hacerse el héroe. Pues eso pasó el sábado en los Estados Unidos. Pero aquí en México tenemos un presidente que no aprende nada de eso. Él está deseando que algo así pase en México o qué onda. Así también, amigos, esta bestia no se cansa de tirar grilla a los jueces. ¿Qué quiere este loco? ¿Que salga un idiota, un loco, y se ponga a hacer justicia en lugar de él? ¿O que él esté diciendo que haga justicia por su propia mano y empiece a aniquilar a los jueces? ¿Eso es lo que quiere este loco? ¿Le está echando el pueblo? El pueblo bueno y sabio se lo está echando a los jueces como diciendo, alguien vaya y haga justicia por su propia mano. Pues, amigos, tenemos un ser irresponsable en todo el sentido de la palabra. Veamos la grilla, veamos la lumbre que sale de su boca. La ley es la ley. Gano cuatro veces más que el presidente. Y no me importa lo que diga la Constitución. Eso es una gran deshonestidad. Es un mal ejemplo. Y luego, aliarse a los corruptos, a los saqueadores, y aceptar ser empleados de los que se sentían dueños de México. Y no atender en nada al pueblo. No hay una sola acción que hayan tomado en más de 30 años en favor del pueblo de México. La mayoría de sus resoluciones han sido para afectar al pueblo de México y para proteger y beneficiar y mantener los privilegios de una minoría rapaz. Eso no se quiere ya. Y que lo decida el pueblo. Que la gente decida quién debe de ser juez, quién debe de ser magistrado, quién debe de ser ministro. Y si con argucias y con ciertas sesiones y con corrupción logran que no se lleve a cabo la reforma, pues va a ser muy lamentable. Muy lamentable va a seguirse dañando a la sociedad. Pero nosotros, aquí personalizo, en mi caso, dejo constancia de que no fui cómplice de esa decadencia que se está padeciendo en el Poder Judicial.